Hola, mi nombre es Fernando Bermejo Batanero y quiero darte la bienvenida a la asignatura Historia Jurídica de la Integración Europea, que como sabes se trata de una asignatura obligatoria que se imparte en el segundo semestre del segundo curso del grado en Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos. Tal y como se indica en la guía docente, la asignatura se estructura en 13 temas que abarcan desde los primeros movimientos europeístas hasta los grandes retos a los que se enfrenta la Unión Europea en la década de los 20 del siglo XXI. En dichos temas conoceremos momentos e hitos históricos tan relevantes como la creación de las comunidades europeas, el Tratado de Maastricht, las diferentes ampliaciones de la Unión o el Brexit. El objetivo general de esta asignatura es el de ofrecer una visión global de la historia jurídica de la construcción europea, que puede poner de manifiesto la comprensión de su evolución y la manera en que se ha ido conformando una identidad europea a lo largo de la historia. Para finalizar, prestando atención al proceso de configuración de las comunidades europeas y su evolución hasta llegar a ser lo que hoy es la Unión Europea. Para el desarrollo de la asignatura trabajaremos con el manual de referencia, la bibliografía de referencia y las páginas web de referencia. Siempre desde la base de la guía docente, el desarrollo de la asignatura girará sobre la evolución cronológica del proceso de integración europea. Según avancemos en el desarrollo de los diferentes temas, iremos indicando los capítulos del manual docente recomendado donde podrás profundizar en el estudio de los contenidos. De este modo, te será posible estudiar los diferentes temas de una manera ordenada y totalmente personalizada. Tanto para el seguimiento de la asignatura como para la resolución de cuantas dudas te pudieran surgir al estudiar la materia, te recuerdo que me puedes localizar a través de las herramientas que nos facilita el aula virtual. Correo, foro, chats, videoconferencias, tutorías online, etc. Bienvenidos a la asignatura Historia Jurídica de la Integración Europea, donde juntos conoceremos este fenómeno totalmente innovador y diferente a otros procesos de cooperación e integración internacional. Con ese objetivo, me pongo a vuestra disposición para ayudaros, en la medida de mis posibilidades, a conseguir este objetivo. Nos vemos pronto. Hasta entonces, os mando un cordial saludo. Gracias. 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 Gracias.